Este martes, tras el bloqueo del Boulevard López Portillo, a la altura de la Secretaría de Educación de Zacatecas, cientos de zacatecanos se vieron afectados por la demora del tránsito, pues tuvieron que esperar hasta por una hora los autobuses de transporte público. Ante el retraso provocado a la causa del bloqueo, algunos de los usuarios de transporte público de la zona metropolitana manifestaron su inconformidad y opinaron al respecto, pues algunos aseguraron llegar tarde a sus casas, trabajos y otros compromisos. NTR Medios de Comunicación se dio la tarea de recuperar algunas de las opiniones de los usuarios, quienes desesperados por la lentitud del tránsito, decidieron incluso caminar hacia sus destinos. NTR Medios de Comunicación, número 1 etc. NTR Adormar Jorge El Verde Sjak. ENTRARLO Con imágenes de Guillermo Viles, Claudio Montes de OKNTR Televisión.